Yo sí vengo en nombre de la Comisión Educativa de la Escuela 365 para programar la fecha de la cena del reencuentro que se hará el 13 de septiembre a las 20 y 30 horas va a dar su comienzo e invitamos a todos y a familiares también que quieran concurrir. La cena va a tener un acto primero, en primer lugar van a estar las palabras de bienvenida, el segundo la clase rememorativa, el tercero homenaje a las promociones y la cuarta una cena de camaradería. Bueno, la cena cuenta con un menú de tabla de fiambre, salamines, cerdo a la mostaza, marucha, vacío y ensaladas tricolor. El vino, vía monte, las gaseosas, spray y coca, agua mineral, agua saborizada y cerveza. De postre, el helado de historia, la torta para el brindis y de trasnoches, sándwiches y mini pizza. El valor de la tarjeta es de 750 los mayores, 300 los menores de 12 años y... No, 500, perdón, 500 los menores de 12 años y 300 los menores de 5. Perfecto. Este costo incluye la foto grupal de regalo y las fechas para poder... Reservar las tarjetas. Reservar las tarjetas hasta el día lunes, antes, el lunes anterior al 13. ¿Cuándo será esta gran cena que están organizando? El 13 de septiembre, el viernes 13 de septiembre, a las 20, 30 horas comienza. Primero están los actos, después una vez... Y todos los interesados que quieran participar pueden reservar las tarjetas a cualquier miembro de la cooperadora. Sí, puede ser, si tienen un teléfono de la cooperadora y si no, al número de la escuela, 420-051. Bueno, hasta el día 9 del 9 se pueden reservar. El que quiere ya comprar la tarjeta ya están. Perfecto. Ya están en función las tarjetas. Son cenas que no solamente son muy lindas porque se reencuentra toda una promoción que hace muchísimos años que no se ve, sino también por la cantidad de gente que congrega. Porque son muchos grupos los que se encuentran. Sí, muchos grupos. De 75 años pienso que no hay tantos. Las de diamantes. Sí, las de diamantes. Pienso que no hemos contado todavía bien, pero no hay muchos. Nunca hay muchos. Pero siempre lo que es bodas de plata y de oro. Con la edad, sí, pero de plata y de oro, sí. Siempre hay muchísimos años. Hay mucha cantidad de gente. Y algunos, como son los de bodas de oro, que todavía no están más grandes. Lamentablemente no están más. Pero no, hay la cantidad. En el grupo hay bastantes que están. La cena se va a realizar allí en el patio de la escuela. En el patio de la escuela. Sí, en el patio de la escuela. Como siempre y como todos los años. La cena se va a realizar allí en el patio de la escuela.